Vamos al fútbol. Vamos a hablar de Liga de Campeones de Europa. Hoy arrancaron las semifinales del principal torneo a nivel mundial de clubes. Y uno de los mejores partidos que podés ver en la actualidad. El actual campeón de Europa, el Real Madrid, tiene 14 títulos. Enfrentaba al mejor equipo de la actualidad, al Manchester City de Pep Guardiola. En un marco imponente. Yo te iba a decir que lo que vi en la cancha hoy me pareció una final del Mundial. Sí, porque es una final anticipada, muchos dicen. Una final anticipada. Estadio Santiago Bernabéu, 81.000 personas. Se enfrentaban Pep Guardiola contra Carlo Angelotti. 36 minutos de la primera mitad, Camavinga, el volante francés nacido en Angola. Que habilita a Vinicius, el delantero brasileño, que le rompe el arco a Ederson. Desde 25 metros, primer gol que hace desde afuera del área en Liga de Campeones. Este delantero que tiene un futuro extraordinario. Y que cada vez que patea el arco, mete miedo. Ganaba el Real Madrid sin merecerlo. Porque hasta el momento, en los primeros 30 minutos, había sido todo del City. Camavinga que arma el gol del Real. Pierde una pelota. Pierde el gol. Pierde la pelota en el gol del Manchester City. Quiere abrir el silmedio. La recupera el equipo inglés. Es Gündogan que pivotea en el área. Y termina habilitando a Kevin De Bruyne, el belga que, de derecha, cruzado. Le rompe el arco también a Courtois. A su compañero en la selección belga. De esta manera, lo festeja Pep Guardiola. Un dato que llamó muchísimo la atención. No hizo ningún cambio en los 90 minutos Pep Guardiola. ¿Por qué? Muchos dijeron, ¿por qué? Pues esperaba que pusiera Álvarez, una cosa así. No jugó Julián Álvarez, no jugó Phil Foden, tampoco que son los jugadores que pueden llegar a romper el partido. Después del partido dijo, Guardiola, necesitaba planchar el partido. Y lo plancho con jugadores cansados. Si pongo jugadores descansados, se va a jugar más rápido la pelota y lo vamos a perder. Ah, mira. A todo en la cabeza. Mañana, el clásico italiano, el clásico de la Madonina. Los dos equipos de Milán. Inter contra Milán en la otra semifinal. Y la semana que viene, se van a definir ya los dos finalistas de la Liga de Campeones... ...que se va a jugar el partido definitivo en Estambul. Bueno, muy bien. Gracias, Julián. Vamos a la pausa. Ya venimos.